Dos veces en un solo día los delincuentes han visitado este establecimiento comercial de la comuna 1 de la ciudad y se han llevado lo que han encontrado. Su primera fechoría la cometieron en horas de la mañana de este jueves y regresaron en horas de la tarde. Nos robaron a tipo 2 y 10 de la tarde, dos muchachos llegaron armados, entraron, nos robaron a mil producidos del día, documentos, cédula, a dos clientes que se encontraban en el local también le quitaron el bolso, plata, celulares y llanos armados y nos encerraron, cerraron la puerta cuando se fueron. En su segunda visita los pillos se llevaron el producido no solamente de la sala de internet aquí ubicada sino también al puesto de venta de chance del lugar. De ambos sitios los delincuentes se llevaron celulares y dinero en efectivo. Demasiado, porque hay mucha delincuencia en Barranca, ya uno no sabe qué hacer porque es terrible. Esta mañana también me robaron el celular de minutos, como a las 10 y 10 de la mañana, aquí mismo, hoy mismo. Sí iba pasando una patrulla y yo llamé también y ellos enviaron, pues gracias a Dios, pero no lograron pues alcanzarlos. Las autoridades de policía atendieron el llamado de las víctimas e iniciaron las pesquisas de rigor, una de ellas la revisión de todas las cámaras de seguridad del sector. Hay quienes aseguran que estos asaltantes rondaban el lugar desde hacía tres días.